Bienvenidos a Cocina para Solteros. El día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa berenjena cordon bleu, o sea, rellena de jamón y queso. Para preparar esta deliciosa berenjena cordon bleu vamos a necesitar una berenjena, 200 gramos de queso para fundir, este amigos lo deben de refrigerar una o dos horas antes de empezar la receta, jamón o alguna otra carne fría de su preferencia, dos piezas de huevo, media taza de harina de trigo, media taza de pan rallado o pan molido, como ustedes lo conozcan, y un tercio de taza de aceite vegetal para freír. Lo primero que vamos a hacer es rebanar nuestra berenjena en unas laminitas muy delgadas. Bien amigos, así nos deben de salir nuestras rebanadas. Son delgadas, pero no tan delgadas. Ahora las tenemos que poner a desplemar para que pierda un poco el sabor característicamente fuerte de la berenjena. Si a ustedes les gusta el sabor natural de la berenjena, está perfecto, pero si no, hay que desplemarla para suavizar un poquito su sabor. Y eso lo vamos a hacer colocándola en agua con sal. En un recipiente con agua vamos a agregar una cucharada y media de sal y la vamos a disolver muy bien. Y aquí vamos a colocar nuestras berenjenas. Y se van a quedar ahí unos 15 minutos. Asegúrense de que todas se sumerjan perfectamente bien. Luego de 20 minutos, las vamos a sacar, las vamos a escurrir perfectamente y las vamos a secar con papel absorbente. Ahora vamos a poner unas gotitas de aceite nada más. Y con el fuego bajito, vamos a ir poniendo aquí nuestras rebanadas. Esto va a permitir que se ablanden un poquito más y empiecen su cocción, ya que después las vamos a freír, pero únicamente para dorar la parte externa. Como pueden ver, nuestras berenjenas ya están muy blanditas. Esa es la idea, por eso las pasamos primero aquí por el sartén. Vean. Y además ya están un poco cocidas. Además, amigos, el olor que destinen las berenjenas cuando se están asando es delicioso. Si no las han probado, de verdad, se lo han perdido. Son muy ricas. Ahora vamos a proseguir con nuestra receta. Ahora vamos a tomar nuestras rebanadas, que ya están blanditas, muy bien asaditas. Les vamos a poner un poco de queso y un poco de jamón. Y ahora la vamos a enrollar. Así nos debe de quedar un perfecto rollito de berenjena con queso y jamón. Y para que no se nos vaya a deshacer, le vamos a poner medio palillo. Así. Ahora lo vamos a pasar por el huevo. Y ahora por la harina. De nuevo va al huevo. Y ahora va al pan. Y ahora, pues va directamente al aceite para freírse. El aceite tiene que estar bien caliente, pero no exageradamente caliente. Recuerden que no debe de sacar humo el aceite. Y debe de estar rápido. Esto debe estar bien caliente para que el pan se dore. Y el queso no se nos termine de derretir y se nos vaya a escapar. Así nos tienen que quedar nuestros rollitos bien doraditos. Bueno amigos, pues vamos a disfrutarlos. Amigos, yo me despido y como siempre los voy a invitar a que se suscriban a este canal activando la campanita para que les llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta. También los espero en mis redes sociales, las que van a aparecer al final de este video. Hasta la próxima. Amigos, yo me despido.